La idea que nació en el Ministerio de Producción, de Industria en realidad, era empezar a pensar en términos de futuro, empezar a pensar en el desarrollo, no sólo de la actividad, sino también de la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido hemos empezado un trabajo de investigación desde la universidad que se complementa con estos talleres. El trabajo de investigación tiene que ver con identificar las áreas en las que hay vínculo entre las distintas organizaciones empresarias, las instituciones de investigación, como la Universidad Católica, la Universidad Nacional, la Tecnológica, el INTE, el INTI, y además las instituciones educativas para que, de ser necesario, se formen los recursos humanos necesarios para la Córdoba industrial del futuro, de los próximos años. En ese sentido hay un trabajo de investigación duro, que es con datos, que surgen de productos generados por cada sector industrial, exportaciones, cantidad de empleo, divisas, y esto viene complementado con una mirada más directa, que son estos talleres donde, por regiones y por grupo de empresas, en algunos casos cámaras, hemos estado con la Cámara del Maní, hemos estado con la Cámara de Tecnología, y tratamos de identificar cuáles son las prioridades que tienen en términos de futuro y, por otro lado, cuáles son las ventajas que tienen para competir internacionalmente. Eso nos da la chance de poder ver dónde tenemos potencial de desarrollo. Como decíamos recién en el plenario, no se trata sólo de tener los recursos, sino también de utilizarlos bien, y ahí el rol de las empresas y de las instituciones de investigación puede aportar muchas ideas, que es lo que estamos tratando de hacer. La idea final es un mapa en el que construyamos el vínculo, o identifiquemos, mejor dicho, el vínculo que existe entre las distintas empresas y las distintas instituciones para pensar en desarrollo, bienestar económico con bienestar social. La pretensión del Ministerio de Industria es proponerle al gobernador Schiaretti una ley que, apoyada en esta investigación, intente diseñar políticas de participación del Estado para fomentar el desarrollo de aquellas ventajas que pueden tener determinados sectores y que ayudan, no a la empresa, sino al desarrollo social, al desarrollo de una región. Entonces, la idea es que esta investigación dé pie a encontrar aspectos que permitan la construcción de ese bienestar. No quedarnos enganchados en la discusión de las cuestiones del presente exclusivamente, sino animarnos a mirar un poco el futuro. Bien, bueno, ¿cuál crees que es por ahí el desafío mayor, no?, que tiene la industria en esta oportunidad, considerando la situación económica y todo el contexto mundial? No, no sólo la industria de la madrid muebles, sino en general, los distintos sectores tienen que enfrentar el desafío de poder trabajar colaborativamente, en un punto, o sea, nosotros no estamos planteando que no haya competencia, estamos planteando que hay ciertos elementos que hacen a las distintas empresas o que afectan a las distintas empresas independientemente de que a partir de ese punto se compita. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos? Bueno, nosotros tenemos algunas ventajas como región y como país y algunas desventajas. Es una ventaja notable en términos de país que nos falta desarrollar mucho algunas áreas de servicio, especialmente los servicios logísticos, porque está asociada a una desventaja que tenemos que estamos un poco lejos de todo cuando intentamos desarrollar mercados internacionales. Entonces, hay que trabajar sobre el diseño de cómo pueden ser de manera creativa las soluciones que permitan enfrentar estas restricciones. Nosotros tenemos muchas universidades y estas universidades, nosotros las universidades, deberíamos estar trabajando también buscando cuáles son las necesidades de formación un poquito más cortas, un poquito más localizadas, que permitan que los recursos humanos que necesitan las organizaciones para poder construir este futuro estén disponibles y no pensar hacia adentro las universidades. Desde la Católica, normalmente cuando tenemos una carrera nueva, lo hacemos pensando en estos términos. ¿Qué estamos aportando al desarrollo de la comunidad en la que estamos, o en la comunidad en la que afectamos? Porque las universidades trascienden el límite de la propia ciudad. Vamos a hablar puntualmente de lo que es el departamento Río Segundo. Hay un clúster de la madera muy fuerte en esta localidad, donde les llama la atención, por ejemplo, que la materia prima esté a miles de kilómetros. Sí, efectivamente, es llamativo. Yo soy del departamento Río Segundo y la verdad que no sabía que se concebían a sí mismos como un centro de desarrollo de la madera. Y llama la atención, pero hay que entenderlo también como esta lógica del empresario que encontró la oportunidad en algún momento y que jugó solo ese partido y otro empresario lo imitó y así se fue armando este agrupamiento. La idea de la clasterización es que no exista solo la iniciativa individual, sino también que haya lo que nosotros llamamos técnicamente factores causales. No casuales que descubrís una oportunidad y te traes la madera de kilómetros, como bien planteas vos, sino que esta iniciativa empresarial individual que hizo que existiera esta iniciativa, que creciera, que prosperara, esté acompañado también con algunos elementos que desde las organizaciones universitarias, desde la organización del Estado, ayude al desarrollo. Ya que están, ya que se constituyeron, ya que lidiaron contra desventajas y ahora constituyen ventajas, aprovechar eso para acompañar el crecimiento de la región.